Ya, ey, 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 ya, uh, 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 uh Ya, ah, 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 uh Ya, ay Quiero, quiero, quiero matinero Quiero más dinero Quiero todo el dinero pa' follarme el mundo Con un pavo de dinero yo te hundo Quiero todo el dinero, todo el dinero el mundo Con un pavo de billetes yo te hundo Voy a gastar, eh, voy a probar, eh Voy a ganarme la vida fumando yendo en un hammer A todo terreno, yendo de estreno Pon una puta en la mano y el bolsillo lleno Si tengo el poder, y yo sé qué hacer Aunque lo intenten a mí no me pueden joder Si tengo el poder, tengo las mujeres Yo tengo el billete, tengo todo lo que tú quieres Quiero, quiero, quiero más dinero Quiero más dinero, quiero más dinero, quiero más dinero Quiero más dinero, quiero más dinero, quiero más dinero Quiero más dinero, quiero más dinero, quiero más dinero Quiero más dinero, quiero más dinero, quiero más dinero, oh, 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 oh Ahora nos fuimos al galete Vamos negociando fuerte Lo hago pa' que me respeten Yo sé bien lo que tú quieres La droga que todos se meten Quiero más dinero Quiero más dinero Gracias.